Oye, apenas ayer hablábamos del divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto y que había quedado en muy buenos términos. Oh, sí. Sorprende mucho porque Geraldine pone un comunicado muy sobrio, muy elegante, con mucha clase, diciendo que todo terminó y que ahí queda y que van a ver por el bienestar de las niñas. Ayer lo leímos y hoy pone Gabriel Soto, ayer en la tarde, pues una cosa que nos sorprendió porque dice el mejor ejemplo que le puedo enseñar a mis hijas era siempre en primer lugar, que sean felices, que busquen y luchen por su felicidad a toda costa, eso está bonito. A veces, por querer salvar una situación, ahí ya empieza contra Geraldine, uno se olvida de que esa es la ley número uno de la vida, por la que yo me muevo y todo el mundo se debería mover. Han sido dos años de constantes críticas y juzgamientos, que no sé si existe esa palabra, acerca de mis decisiones personales, dos años de ataques para mí y para mi entorno. Asumiendo mis responsabilidades, preferí tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad, hablando de Geraldine, ni armonía, ni para mí, ni para mis hijas, que desde que llegaron al mundo han tenido en mí un padre presente, amoroso y un amigo incondicional, ¿no? Bueno, que nunca las abandonaran. Y luego, lo que me sorprende, ahí viene el trancaso porque dice, respeto y admiro a todas las mujeres empoderadas frente a una situación adversa, pero llamo a la reflexión de aquellas que con casa, chofer, nanas, colegiatura, seguros médicos, vacaciones, tarjeta de crédito y todo pagado, que es lo que yo les dije ayer, que él está pagando, siguen atacando y promoviendo el odio en lugar de acabar con una guerra sin sentido. Bueno, ya, que todos encuentren la paz. Te voy a decir una cosa, aquí el gran problema es que Geraldine no quería divorciarse de Soto y ese fue el gran problema. Digo, no soy quien para ponerme a platicar, pero esa relación hace mucho tiempo que no existe. No, yo sé, pero ya ves que como Geraldine golpeó a Irina Baeva, diciendo que no era una mujer buena ni decente y no iba a dejar que conviviera con sus hijas, pues es la manera en la que le está contestando Gabriel Soto. Entonces, yo no entiendo por qué él en una entrevista de hace unos días dijo, ya párenle, ya no quiero decir nada, ya no quiero que se ventile mi vida, y él lo pone en sus redes. O sea... O sea, está bien, lo quiere poner... Pero luego se enoja cuando uno le pregunta. Entonces, ¿por qué no para él primero de los ataques contra Geraldine? Gabriel, no le hagas caso a Ana María. No, en alguno... Dame una entrevista. En alguno tiene que caber la prudencia, decían las abuelitas. Si Geraldine le dio un golpe bajo y a él no le gustó, pues él ya se calla. Mira, ¿sabes qué? No hay como divorciarse o separarse. Se acabó la relación, tenemos dos seres maravillosos que son nuestras hijas, vamos a llevarla bien, me quedo un candadito, nos vamos a poner. Y en esta boca... Y el que se lo quite va a perder. Una, dos, tres. O sea, no vuelves a hablar y las niñas... Digo, finalmente el golpe de una separación es fuerte. Y ahora, el día de ayer estaba viendo una chava que se divorció, Adriana Luvier puede ser, alguna, alguien, que decía, es que yo quiero, yo quiero que mi hija vea a su papá todos los días de su vida. Ah, no, no es Adriana Luvier. ¿Quién era? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.